Y ahora quisiera tocar la canción El Muerto Vivo con Peret y Marina Mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario Sin pensarlo dos veces, se fue para cargarse con una semana de vuelta y que vio el último tiempo Cuando uno volvió a su casa, no, 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 no Y no estaba buen color, y no estaba buen color, y no estaba buen color Pero al cabo de unos días, de haber desaparecido, escucha, encontrar a uno muerto Yo me pareció, yo quiero un gran peor Le prestaron la morena, le perdonaron su deuda, y le entregaron con pie Y no estaba buen color, y no estaba buen color, y no estaba buen color Y no estaba buen color, y no estaba buen color Pero un día se apareció, lleno de este convento, y vio para todos juntos, se equivocaron de vuelta, que no le dije a su poco, pero así que, su cuerpo ya no conviene, no tiene el fin de vuelta. No está la vuelta, 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 Gracias por ver el video.